¿Qué es Desgranando Ciencia? Este año 2014 ha comenzado fuerte con una semana completa de ciencia en la calle. Talleres de ciencias, speaker corners, ciencia en bares y mucho más inundaron los lugares más emblemáticos de Granada desde el día 8 hasta el 12 de diciembre, como preludio del grandísimo fin de semana que vendría después. Hasta el conocido niño de las pinturas se unió a las actividades, haciendo un graffiti en directo para el evento desde la Plaza Viv Rambla. Tras esos días en los que la ciencia salió a la calle, tocaba el plato fuerte del evento, el fin de semana Desgranando Ciencia en el Parque de las Ciencias de Granada. Más de 40 ponentes deleitaron a la audiencia con excelentes charlas sobre temas tan diversos como física, enfermedades raras, pensamiento crítico o ingeniería, entre otros muchos. En palabras de Guillermo Pérez... La idea de charlas cortas organizadas de forma temática es muy interesante porque te permite ver una serie de charlas distintas de forma coherente asociadas a un tema. Los ponentes son ponentes de calidad y el hecho de que las charlas sean cortas hacen que sean amenas y no sean largas y en general se pueden entender muy bien para todos los públicos. Además, en la zona de talleres tuvo lugar en paralelo la realización de 18 talleres de ciencia para todas las edades. Algunos para niños, otros para adultos. Lo que quedó claro es que todos disfrutaron aprendiendo ciencia de la forma más atractiva, jugando. Todo esto acompañado de espectáculos y monólogos científicos, exposición de póster de divulgación elaborados por centros de investigación o proyección de documentales como Granada Mil Años de Ciencia o los trabajos de Descubre el Cine Científico. Pero el evento no se quedó únicamente ahí. Además, durante la semana siguiente, el público tuvo la posibilidad de devolver la visita a la ciencia, visitando laboratorios científicos como Neuron Bio, Genyo o la Estación Experimental del Saidín del CSIC, o con excursiones también para conocer y reconocer la avifauna de Granada y sus alrededores. Una oportunidad excelente para aprender de ciencia en el mejor lugar, donde se hace. Con todas estas actividades, no es de extrañar que en torno a 70 voluntarios quisieran compartir con nosotros la experiencia de crear este gran evento para las más de 3.500 personas que sintieron la ciencia al alcance de su mano. ¿Y cuánto les debemos a esos voluntarios? Sus horas de trabajo explicando ciencia a los más pequeños o ayudando en otras tareas son impagables. Por eso desde aquí, y una vez más, gracias. Gracias a todos ellos por tendernos su mano y hacer de Desgranando Ciencia una realidad. En el Mundo 2.0, el público también pudo disfrutar del evento, gracias, entre otras cosas, al trabajo incansable de Carmen Robles desde las redes sociales. Me estoy preparando las listas de ponentes, porque todo el mundo tiene que estar mencionado en Twitter. Todo el mundo tiene que tuitear y hacer este TIC, porque el año pasado conseguimos que fuera TIC local. Pues este año, TIC. ¡Vamos! Y se logró. Desgranando Ciencia fue trending topic en Granada y Murcia, y picos de más de mil personas pudieron seguir las charlas en directo desde el streaming que habilitamos en la web. Por mi parte, mi presencia en el evento iba dividida en fascículos por el torrente de tareas de la organización, pero tuve la suerte de poder disfrutar de algunas sesiones y hasta dar la charla Energía eólica que el viento sople a tu favor, en la sesión de Ingeniería y Medio Ambiente. Lo disfruté muchísimo. También fue un gustazo presentar por primera vez el nuevo proyecto de comunicación científica en el que me he embarcado con Santiago Campillo y Alfonso Pujalte, Vector Producciones. Te invito a echar un ojo al spot y seguir al tanto para enterarte de las próximas noticias. En definitiva, me llevo muchísimas cosas buenas de este evento. Por un lado, el placer de haber compartido unos días fantásticos con grandes de la divulgación científica en España. Ponentes excepcionales, voluntarios ilusionados, amigos que desde la distancia se reúnen para compartir esta experiencia única. Como se dijo muchas veces, en este tipo de eventos ves a tantísimas personas conocidas, y por conocer, que apenas hay tiempo para compartir con cada uno tanto como gustaría. Pero esto es solo un motivo más para vernos en la próxima ocasión. Por otro lado, me llena haber disfrutado viendo cómo estas actividades en distintos formatos llegan realmente a personas que de otra manera no se habrían interesado en leer ciencia. Como comentó José Luis Moreno en nuestros micrófonos. Se trata, si se me permite decir símil, no de predicar a los conversos, sino de traer a esa masa de la población que en realidad está interesado, pero que casi que hay que arrastrarnos para que lleguen a acceder a este tipo de eventos que después les despierta la curiosidad y en definitiva es lo que hace que después en sus casas, a sus hijos, a sus familiares, les hagan introducirse más e informarse más para después alcanzar mejores metas. Que se lleven a su casa ese saber, y sobre todo esas ganas de aprender, es el fin de todo esto. Y una vez más ha sido posible desde Granada. Mil gracias a todos y espero volver a verles el año que viene. Un fuerte abrazo. Las matemáticas están en todas partes, las verás si tú te asomas porque están ahí y son por axioma. El otro día fui a la carnicería y escuché, oye Paqui, ponme cuarto y mitad. Y pensé, esos son tres octavos, mujer con medias rotas, mejor simplificar. Reduce al absurdo, supón que el mundo es justo y verás. Reduce, induce, seduce, bueno, eso habrá que dejarlo para los demás. Las matemáticas están en todas partes, las verás si tú te asomas porque están ahí y son por axioma. Me fui a casa, esto ya más personal. Me fui a casa de mi novia con cara de fractalidad. Y supe que ese dolor era equivalente que de golpe han venido, sí, la regla, la escuadra y el cartabón. Pero no me dejó diciendo, ¿sabes contar? No cuentes conmigo. ¿Sabes restar? Me dijo, claro que sé restar. Y dividir, y sacar el divisor. Y el resto, el resto es muy triste, como una parábola cóncava triste. Como una función continua con máximo absoluto. Triste, como mi abuela cuando sopo que iba a estudiar matemáticas. Triste, como alguien que le gusta la métrica y está escuchando esta canción. Triángule, como hace el Barça, como hace el WhatsApp. Ven, intérate. Que el amor deriva en una cuesta. Si te vas por la tangente, vas en línea recta. Al caos, al caos, al cacao maravillado. Muchas gracias. 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 Gracias.